¡Chau! Muy buenas, Robianos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si estáis de acuerdo conmigo en esta afirmación. Toda tecnología debe de tener una razón. Cualquier evolución debería de estar cimentada en un uso específico, un pragmatismo que nos lleve a utilizarlo, que nos ayude o que nos divierta, qué sé yo. Porque primero es el fin y luego ya veremos cómo lo conseguimos. Bueno, pues esto a veces creo que se nos olvida aquí en el metaverso y da la impresión, creo, de estar buscando excusas para usar este u otro cacharro. Vero, hayamu.vr, yo soy uvr. ¿Tú estás de acuerdo con esta cosilla que he soltado? Totalmente. Creo que además específicamente, con esta tecnología que es tan creativa, no hay que perder el foco. Porque si no, nos podemos volver locos y hacer cosas que no tienen ningún sentido y que no van a aportar sino para reírse un rato en un vídeo de YouTube o en un tuit o lo que fuera. Bueno, Robianos, seres virtuales, bienvenidos todos a un capítulo más de este magazine sobre realidades aumentadas, mezcladas o batidas, que es Puerto Cero. Y después de ese momento filosófico, que prometemos no tener demasiados más... Me río. Vamos a ir con... La sección no tenemos música para esa sección, pero que son las noticias que no son noticias. Efectivamente. Bueno, pues las noticias que no son noticias, que es lo más interesante, aunque no lo parezca, de cosas que, aunque de verdad que no tengan sentido, ahora mismo lo tendrán dentro de un tiempo muy cercano, para la VR, la R, la XR y todo. Bueno, empezamos con una historia que leí el otro día, que se llamaba Direct to Avatar, que es un estudio que han sacado. Digamos que empezó con toda esta movida Second Life y luego lo intentó también su heredero espiritual, que fue Sansar. También lo intentó. Y ahora las marcas se han dado cuenta, por fin, de que la gente quiere avatares... Personalizados. Sí, pero no solo personalizados, sino que tengan un carisma especial y ese carisma especial, en este mundo capitalista que nos rodea, incluso en el metaverso, se identifica con marcas, se identifica con branding, todo el marketing alrededor, y resulta que se han metido gente como Gucci, como Louis Vuitton, Nike también está, Ralph Lauren, que estáis viendo la imagen ahora mismo. Y Vuitton creo que hizo la copa de League of Legends. ¿Quién diría que una marca de lujo y pija iba a patrocinar a un equipo de eSport a esos niveles? Nos estamos acercando al precipicio. Al glamuroso precipicio. Pero bueno, esto más que nada viene, que ya sabíamos todos que hay un dinero y hay un negocio interno. Claro, es que es eso, más que un estudio, es que es un modelo de negocio que está creciendo cada vez más. Claro, con lo cual, tú eres lo que es tu avatar. Esto me recuerda, había un documental que se llamaba Ser o Tener. Pues ya empezamos a ser lo que tenemos, incluso también dentro del metaverso. Y eso se hizo un estudio que se llama el efecto Proteus, que cogieron a 50 tíos, les pusieron, estáis viendo en un parte del PDF, no os voy a enseñar, no os vamos a enseñar PDFs, no os pongáis nerviosos. Y vuelta de los PDFs de Óscar. No, no, pero solo ese momento de PDF que cuenta, el efecto Proteus cuenta, que cogieron a 50 personas, les pusieron avatares a la mitad, unos avatares altos, a la mitad avatares bajitos, y se dieron cuenta que en la vida real, cuando salían del juego y llegaban a la oficina y hablaban con sus compañeros, con su familia, los que tenían el avatar más alto, tenían más aplomo, más seguridad en sí mismos, y los que tenían los avatares más pequeñitos, estaban como más inseguros. Efectivamente, cómo nos puede, de alguna manera, limitar, ¿no? O, pues sí, el tener un avatar que sea diferente a nosotros, y lo que conlleva que sea una mujer, que sea un hombre, que sea de otra raza, que tenga una corpulencia mayor, es decir, si fueras una mujer súper atractiva, si tu avatar fuera una mujer súper atractiva, a lo mejor te comportarías como con más seguridad, más altiva, más no sé qué, o si fueras un gnomo, pues a lo mejor serías más gruñón de lo que ya eres, o cosillas de estas, ¿no? Gracias, Robianos, estáis viendo hasta qué punto se han entrecruzado todos los mundos, o sea, el metaverso ya es real, y lo real ya es metavérsico, o sea, estamos en una vorágine difícil de parar, no sabemos dónde va a llegar esto, pero si ya tu forma de vida la dictamina cómo es tu avatar... Cómo nos va a cambiar aquello el comportamiento, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Súper interesante. No ya sobre técnica, sino qué funciona en la VR, ¿no? Todo viene a colación para explicar otra vez más por qué filtran ellos los juegos en Quest, por qué lo que hacéis vosotros algunos Robianos, algún desarrollador que nos estáis viendo, no termina de caber en la tienda, ¿no? Y entonces ellos fueron súper constructivos, yo creo que por primera vez fue una explicación, ¿no?, en la que se empezó a hablar de por qué deberías hacer una cosa y no la otra, ¿no? Estáis viendo en pantalla los géneros con más éxito y rítmico, todo el mundo sabe de qué va esto, social, yo ahí dudo de ciertas cosas, shooter, puzzle, aventura, luchar, bueno, esas son las listas de lo que ellos dicen que deberíamos hacer. El tipo de categorías que triunfan, ¿no? Que tienen sentido en VR, el tipo de juegos que ellos buscan. Luego nos tienen categorizados, o sea, Zakenberg, el gran Zakenberg, nos tiene metidos en una cajita y esa cajita que nos dice quiénes somos cada uno, caemos en seis posibles categorías, ¿vale? Esas categorías empiezan con los que juegan de móvil, que son mayoritariamente mujeres, que no saben nada de VR, con una edad media de 35 y gastos en juegos anuales poquito, ¿vale? Luego pasamos al buscador de historias, que ahí estamos 50-50, que conocen muy poco de VR, saltamos luego a los jugadores habituales que conocen solo poco, algo, de VR y son mayoritariamente hombres, y luego están los gamers hardcore, mayoritariamente hombres, que conocen muchísimo de la VR, una edad media de 31 y se gastan una pasta. ¿Una edad media de 31? Yo creo que aquí en España es un poco mayor. Es un poco mayor por dinero, ¿no? Pero qué curioso, qué curioso primero que mujeres que juegan a móviles se gastan poco dinero, ¿vale? Y no tienen ni idea de la VR. Y el siguiente salto, ya es 50-50, ya el hombre se incorpora, siguen sin saber casi nada de VR, pero se gastan un poquito más y ya empiezan a entrar en consolas PC. El siguiente paso ya es PC, que se gastan un dinero y saben, bueno, por lo menos conocen de qué va esto, y luego ya... Entonces, claro, ¿tú dónde estás? A ver, yo creo que de industria y demás sí que intento conocer bastante, pero por ejemplo no me considero hardcore de juegos. O sea, que tú estarías en el anterior al hardcore. Sí, entre el ese y el anterior, porque depende de lo que... O sea, de VR conozco, de mecánicas y de industria y demás, pero a lo mejor si me dices que si he jugado, yo que sé, a cualquiera que sea súper conocido, igual no lo he jugado porque no soy un perfil gamer. Soy más de otro... Pero en cambio, todas las aplicaciones sociales las he probado. He organizado eventos en AlteSpace, o sea... Bueno, tú estás ahí, bordeando el... Sí, yo soy un caso especial, un caso aparte. Jorge, ¿tú dónde estás? Jorge, dime, uno, dos, tres o cuatro. ¿Tú eres gamer, gamer, hardcore? ¿Te gastas una pasta o no? Es un crack en BitSaver, ¿eh? Es un crack en BitSaver, pues eso ya es hardcore. Y además eres tío, con lo cual estás el primero. En Robianos, yo creo que los Robianos... La mayoría son hardcore. Yo creo que sois hardcore, estáis en el uno. Por desgracia, y esto es lo que dice Oculus, toda la gente que está en el uno y el dos no es su negocio, ni debería ser el nuestro, ni debería ser el nuestro, Robianos. Puerto cero, sabéis que intentamos llegar a mucha más gente, intentamos llegar a vosotros, que acabéis de llegar a este podcast, que no conocéis nada de la OVR, que estáis, bueno, o jugando a juegos de móvil, o jugando a un poquito más, a consolas, con vuestras nuevas quests, descubriendo un poquito. Descubriendo, estamos aquí para vosotros, para abriros los mundos del metaverso y contaros lo que está ocurriendo en ellos, porque, Robianos, a vosotros ya os tenemos, ¿no? Ya es ciudad, sois habitantes de ciudad permutación, si sabéis de lo que estamos hablando. Bueno, pues esas eran mis noticias que no son noticia de esta semana. Súper interesante. Súper interesante, muchas gracias. Bueno, y con esto, así un poquito de rock and roll, empezamos con las noticias que sí que de verdad han sido noticia. A ver, estas noticias siempre, siempre que sale un visor nuevo, pues se pone todo patas arriba. Lo que pasa es que estas salidas, HP ha sacado su Rever G2, ha estado Alejandro, compi, ha estado con él toda la semana. Y claro, a ver, yo no quiero entrar en estas cosas, porque es un modelo que no es de consumo todavía, es un pre, ¿no?, que llaman, con lo cual, a ver... Hasta que no lo tengáis los propios Robianos en las manos, no vais a poder tener una opinión. Claro, es que yo volver a hacer ya paso con las G1, las pusimos a caldo, dijimos esto no era, luego llegaron las de verdad, y nos dijisteis, algunos de vosotros no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, y os dijimos ya, pero es que la G1, cuando nos lo mandaron, era un pre, yo saldí un poco escaldado, y no quiero volver escaldado, no quiero volver a pasar. No, estas cosas hay que analizarlas con cabeza, ¿no? O sea, nos tiene que llegar una buena versión y analizarla con calma y dar un análisis completo. Eso es, y algo nuevo, no trilladísimo, ya porque al final... Pero a ver, a lo mejor sí que podemos conseguir un poquito más de información el próximo 20 de agosto, me parece que es, que tendrá lugar el Virtual Reality Developer Event de Microsoft. Eso es, eso es. Ahí dicen que van a hacer un poco un... Algo deberían sacar. Algo más técnico, ¿no? Un poco de desmontaje, a lo mejor nos da más pistas, pero insistimos en que tenemos que tener aquí las... Bueno, pues... Un nuevo visor, para los que sabéis menos de esto, es una ecuación más que meter en ese algoritmo súper extraño de qué me compro, de pronto hay 100.000 cosas que comprar. Aquí en Real o Virtual estar atentos porque haremos comparativas y todo lo que... Bueno, ya os iremos aconsejando y preguntar mucho en el foro que nuestros compañeros de foro rovianos os saben más que nosotros y os dirán exactamente lo que eso tiene que comprar dentro de todo ese millón de catálogos. Cerramos UR y nos vamos a la R, en los mundos aumentados. Así empezaba el podcast. Yo te preguntaba, todo tiene una finalidad. Bueno, pues porque todo tiene que tener una finalidad, yo creo que esta es de las mejores noticias que le pueden venir a la R, que son usos reales, interesantes, para el día a día. Nada de ejemplos, curiosidades, experimentos extraños, que dice el beso es flor de un día. No, esto es algo que puedes utilizar todos los días. Por ejemplo, entrenar con AR. Salir a correr, los que os querráis mantener en forma, yo corro ni para ir a la autobusca. Yo solo es algo que me persigue. Pero en algún momento, con este tipo de ayudas a lo mejor puede ser. Y es que ha salido una aplicación aumentada en la que puedes correr, tú te pones a correr y estáis viendo ahora en pantalla, los que no lo veis, es un muñequito que aparece. Un avatar holográfico. Sí, que corre. Dos poli. Eso es, corre contigo en el ritmo que tú le quieras poner. O sea, es siempre la liebre que se ha llamado en atletismo, que es un tío que corre delante tuyo para marcar tiempos. Para motivarte, ¿no? A seguirlo. La pobre liebre, luego se acababa muriendo. Eso se utilizaba en las liebres para intentar llegar a algún récord olímpico o algún récord mundial. Tú sales a un tío que te va a dar caña y que luego sabes que se va a morir a media carrera porque ese ritmo es imposible, pero te está fomentando que tú llegues, te está alentando para llegar. Bueno, pues en AR ya se permite que vayas corriendo. Esto viene de antes. Esto viene de... Yo lo he utilizado en el e-racing. Cuando corres en coches, puedes correr contra la última vuelta que has dado tú mismo. Estáis viendo ahora mismo en pantalla, en Lime Rock, es ese circuito y tienes ahí, este es el Skip Barber, el coche que más me gusta, y ese de delante, pues eres tú mismo. Y entonces, es como que siempre vas a mejorarte. Había una historia muy bonita, ya con esto cierro, que decía un hijo que corría contra el fantasma del coche de su padre muerto. Y nunca quería ganarle porque en el momento en el que ganar desaparece el fantasma. Ostras, Es una historia... Pero a mí esta aplicación me parece curiosa, o sea, no sé si tanto que la vaya a utilizar todo el mundo. Es verdad que a nivel de precios no me parece que sea tan alocado, ¿no? 350 dólares. No. Ya han superado su plan de Kickstarter y demás. Son unas gafas de realidad mixtas, dicen que son las más ligeras del mercado. Yo ahí no he averiguado tanto como para saber si es cierto, pero sí que tienen muy buena pinta. Y a mí lo que me parece interesante también es que te permite, o sea, básicamente todo su discurso marketiniano se basa en el hecho de lo difícil que es quedar con una persona real para correr, ¿no? Para hacer esas competiciones o para correr juntos o lo que fuera. Entonces, no solamente puedes competir contra ti mismo, sino que además puedes competir contra los avatares holográficos de tus amigos. Rollo, tú te echas una carrera por tu cuenta, no coincidimos en horas, entonces yo veo, rollo, el recorrido que tú has hecho y compito contra tu avatar. No hace falta que estés ahí. Pues, pero personas que son ideas generales. Porque has recogido tu recorrido. Eso es lo que a mí más me ha llamado la atención y por eso, por todo ese discurso que ellos decían de que es difícil quedar con personas para correr y que esto te lo facilitaba en esa medida. Obligarte a hacer ejercicio que nos vendría bien, bueno, me vendría bien a mí, yo no voy a decir nada. A mí también. AR, estas cosas que estamos hablando siempre os decimos, bueno, esto está al llegar, esto es verdad que está a punto de llegar. El otro día hablábamos de las mollo, de las lentes mollo que estaban también a punto de llegar, que decían que podía llegar este año. Bien, se ha estrenado la serie en Peacock, que es la ABC americana, la versión de streaming que tienen, como Netflix, HBO, la suya de Peacock, han estrenado A Brand New World, que es la serie basada en Aldous Huxley cuando escribió Un mundo feliz, que trataba de eso, como dicen en la serie, solo tenías que ser feliz y la cagaste, o sea, la que has liado, es un mundo feliz. Bueno, pues han hecho unas, toda la serie se basa en AR, que son lo que ven, no os voy a restripar nada, yo creo que deberíais leeros el libro primero, la serie no está muy bien, pero bueno, está Graham Morrison ahí, un gran guionista. Y bueno, por cómo imaginan también la parte de los dispositivos. Y lo interesante es que luego, en un momento dado de la serie, se ve cómo es la lentilla, de verdad, que eso es lo que me dije, anda, mira, solo por esto. Que tenía ahí como un hilillo, ¿no? Eso es, estáis viendo en pantalla cómo sale una especie como de, sí, sí, un hilillo, una aguja, que es un bichito, un bichito, que te la pones, y entonces, los de mollo deben estar flipando. Han visto esto y han dicho, no sé si nos había ocurrido. ¿Te imaginas ponerte a un...? No, por Dios, qué horror, hay que te ataque. No lo veo, no. Yo prefiero colocármela con cuidado y no que me salte al ojo. Si lo saca Apple, mañana todo el mundo se lo compra. No sé yo, a mí me parece un pelín agresivo. pues esa era la noticia que tenía sobre AR. Pasamos, metemos un poquito de música, porque pasamos directamente ya a hablar de los juegos, la última noticia, que es noticia. Juegos en VR, sabéis que están saliendo una burrada, bien Squadrons, Squadrons, Star Wars, bueno, pues... Ya hablasteis bastante de su ciudad de permutación. En off. Hitman, Hitman VR, toda la saga de Hitman aparece en VR, que esto no estaba previsto y ha sido esas buenas noticias de sorpresa. Porque hablamos, yo por lo menos lo he dicho bastantes veces, que la PSVR tocaba su fin. Bueno, yo y todos sabíamos. Sí, dijiste que Iron Man era como la última gran apuesta. Eso, eso. Bueno, pues esto viene a quitarnos la razón. No sé si todavía, bueno, Hitman será PSVR 2 cuando salga, PSVR 5, pero bueno, se puede jugar en PSVR y dicen que es una chulada, porque no es un por normal que han hecho de coger Hitman que ya de por sí era en tercera persona. El trailer mola porque se mete dentro de la cabeza. Hay quien dice que otro juego de asesinar, otro juego de arrancar, otro juego de feliciar a gente. Bueno, es lo que tiene la VR de momento. Nos gusta disparar. Te permite hacerlo en primera persona, sí. Nos gusta hacer muchas cosas de esas, pero creo que era una idea de un juego bastante 007 que traída al mundo virtual le da contexto, le da peso al catálogo de la realidad virtual. Robianos, cuando alguien os vuelva a decir que no tenemos juegos en VR, cogéis el catálogo y le hacéis así. Y que le salga medio cerebro por la oreja porque empezamos a tener ya un señor catálogo con señores que faltan. Llegó el momento del contenido, sí, sí. ¿Faltan cosas? Pues claro que faltan, pero oye, están llegando. Estamos empezando, sí, sí. O sea que, que bueno, esas eran mis super noticias que he descubierto esta semana. O sea que, si queréis, podemos ir dando paso a el momento latino, Santiago de Chile. Allí en Santiago hace un frío estupendo. Bueno, aquí ha rebajado un poquito. Ha rebajado, sí, pero no es lo de allí. Y estamos con Oscar. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien por allá, por acá? Muy bien. Todo bien, Oscar. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien. Excelente, excelente. Bueno, antes que estábamos hablando que estos días estaban un poco fríos después de un par de semanas medio templadas, hemos estado en 0, 1, 2, 3 grados en las mañanas. Y bueno, no sé, nada agradable. Pero bueno, por lo menos está saliendo el sol en la tarde, lo cual ya es un avance porque se templa bastante el día. Muy bien. El resto, seguimos avanzando. Vamos a tener que poner una sintonía navideña o invernal, al menos, y no en la latina cálida. Capaz. Bueno, espera que lleguemos a febrero donde voy a estar casi que aquí con un ventilador puesto al frente para no derretirme. Bueno, pues el tiempo pasa y no solo pasa el tiempo sino que pasan las noticias también allí en Latinoamérica. Cuéntanos, ¿qué tienes para hoy? Las noticias también. A ver, les tengo varias cosas. Bueno, primero les quería comentar que como que les he ido llevando un poco el reporte de la saca coronavirus acá en Santiago, seguimos en la apertura. Se van a abrir un par de comunas a las más grandes de Santiago la semana que viene si no me equivoco. Y bueno, nada, esperando, ojalá no tengamos un rebote muy fuerte, pero bueno, seguimos en la apertura al comercio por lo menos y hasta ahora va bien. Sí, he visto mucha gente en la calle, eso sí. Muy bien. Bueno, pero que España no lo podéis hacer, así que ánimo. Está difícil. Y ustedes están bien hoy, así que bien. Entonces, lo que le iba a traer esta semana, ya esta semana les voy a hablar de una empresa chilena, pero es una empresa que me parece interesante porque es una empresa que tiene 80 años de historia y que en los últimos dos años decidieron tirarse una reinventada y crear un laboratorio de innovación. Esta empresa se llama Freishman y ellos son, históricamente, trabajan en las áreas de montaje, electricidad y climatización y como les dije, hace un par de años decidieron crear este laboratorio en conjunto con Rodrigo que es uno de los cabezas de otra empresa acá de realidad aumentada y realidad virtual y se han aventurado en esto y han estado desarrollando en los últimos dos años productos interesantes muy enfocados obviamente en el ámbito industrial y con mucho enfoque en BIM. Como bien sabemos la realidad aumentada es una de las cosas más fuertes ahora pasando con el BIM de poder estar en lugares in situ y poder ver básicamente una visión de rayos X a través de las paredes y que tenga la mayor precisión posible. En eso es lo que hemos podido avanzar harto en el AR sobre todo con el iPad Pro y su sensor LiDAR que nos da un reconocimiento de profundidad y de atención increíble. Para la gente que no lo está viendo que va conduciendo o que se lo ha puesto en la cocina mientras cocina lo que estamos viendo son las imágenes tridimensionales de esos objetos que en realidad no existen pero que se pueden colocar de manera virtual de manera aumentada en el mundo y claro todo este tema de mecánica todo este tema industrial es una gozada poder verlo antes de construirlo incluso simular errores que puedan tener para que la gente pueda aprender a utilizarlo desarrollar todo el tema de mecanismos automáticos que tienes que aprenderte de que llave tocar en cada momento o sea que es súper interesante lo que se está haciendo Es gigante y hay muchas cosas que están pasando en esa área ellos me parece que tienen un producto de muy buena calidad sobre todo considerando el tracking que es súper súper sólido si te das cuenta no tiene ningún tembleque que es lo común que uno ve en estas cosas ellos también además de trabajar con realidad aumentada realidad mixta obviamente también tienen un pivot de realidad virtual pero hacen bastantes avances en todo lo que es computer vision e inteligencia artificial en el ambiente industrial entonces por ejemplo parte de lo que vimos al final del video son un par de aplicaciones que ellos tienen desarrolladas donde a través de cámaras ellos pueden estar viendo permanentemente si el trabajador de un área específica tiene el casco tiene el chaleco reflectante tiene las gafas te das cuenta acá salen en verde los que sí lo tienen en rojo los que no tienen alguno de las cosas y arriba si lo pudiese ver más lento dice que tiene chaleco casco etcétera esta es otra aplicación que hicieron dentro del mismo contexto para detectar en tiempo real si la persona tiene puesta una mascarilla o no entonces esto da miedo esto es un chivatazo un sapo que dirían en Latinoamérica el comienzo de Skynet de verdad pero es crucial para también el tema de la seguridad a nivel industrial si tú estás en una fábrica donde tienes estrictos regímenes de sanidad por ejemplo el hecho de poder ver en tiempo real si un trabajador le falta se lo puedes recordar obviamente el problema y creo que el miedo y el Skynet se genera en la consecuencia si esto es para construir y mejorar y decirle epa ponte lo que te falta porque es peligroso estamos bien si es para reprimir y que te voten por eso claro estamos hablando de otra cosa pero creo que en términos generales son avances que son muy interesantes que además traen beneficios reales tangibles que es una de las cosas que me parece interesante es como estas tecnologías inmersivas están trayendo soluciones reales a problemas reales en la industria sobre todo ¿qué más tienes? entonces esa empresa muy interesante pueden de todas maneras va a quedar el link abajo para que puedan ver su página web y las cosas que están haciendo y además de eso les tengo un par de noticias interesantonas una es que desde la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas nos hemos reunido y decidido que vamos a comenzar una serie de webinars y seminarios los cuales estarían empezando el 2 de septiembre a las 10 de la mañana si se meten en la página web de la asociación del HI.org se pueden registrar en un formulario para que les enviamos entonces la información de lo que esté terminemos de concretarla hasta ahora lo que tenemos pensado es ser un evento que va a hablar sobre cómo las tecnologías inmersivas están innovando en diferentes verticales como en la educación en el entrenamiento a distancia como lo que vimos en unas semanas con Norbisoft obviamente todo este tema de cómo implementarlo en la industria cómo traer beneficios y vamos a hablar digamos abiertamente de esto como un primer abre boca para una serie de eventos que vamos a estar haciendo hablando de las diferentes verticales con profesionales de alto nivel y altísimo nivel todo lo que tengas ya sabes que nos gusta mucho además lo visual o sea que nos gusta poder explicarle a la gente cosas muy 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 concretas ¿no? para que sepan la utilidad exactamente o sea que cuando tú tengas algo así muy concreto ya sabes que te lo guardas para la semana del podcast la idea justamente es de otorgar información a gente que está iniciándose como también a profesionales del área y con mucho énfasis siempre en el lado corporativo en poder traer esto esta información a los decision makers en las empresas y puedan de verdad saber qué hacer y qué quieren hacer y qué beneficios les puede traer a su gestión y a su compañía pues entonces da eso por un lado sí al seminario y ahora vienes con algo más bizarro ¿no? una cosa más bizarro lab bizarro lab es una iniciativa de una empresa que se llama bizarro acá que es una productora de eventos muy grande que es parte de un conglomerado gigantesco ellos son dueños de acá de lo que es el Movistar Arena y ellos hace unos par de años más o menos comenzaron con esta iniciativa del bizarro lab que es una aceleradora de startups pero enfocadas totalmente en el negocio de entretenimiento y en este año en esta edición están enfocados en videojuegos y gamificación de experiencias en el ámbito del entretenimiento muy bien es interesante porque ellos te traen un programa donde te llevan de la mano seis meses esta vuelta esta segunda edición viene también de la mano con Huawei entonces hay bastante hay unas platas ahí para para desarrollo en la plataforma de Huawei además de toda la mentoría la red de contactos y todo lo que pasar por esta aceleradora trae eso queda abierto es para Chile y Latinoamérica así que todos los latinoamericanos que estén escuchando pueden postular el link obviamente queda aquí debajo y lo que queda es que hagan el contacto y tengan suerte de quedar porque es tremenda experiencia además que conozco personalmente al que gerencia y lleva toda esta iniciativa y es un tipo que es increíblemente seco y es muy bueno en lo que hace sabe muchísimo pues como siempre te decimos cuando tengas fotos cuando esto pase cuando estas cosas pasen que te manden alguna foto y así podemos echar la vista a tres y decir pues mira fue tanta gente y hicieron esto sobre todo hicieron estas locuras y sirvió para vamos a darle utilidad también a estas cosas pero muy interesante que ya en Latinoamérica se estén apoyando este tipo de iniciativas y no solamente pues una empresa de eventos sino pues Huawei y demás o sea que sea como algo conjunto y que busquen ese tipo de experiencias es fenomenal Huawei necesita necesita darse darse un poco de nombre después de todos los palos que le están dando en el mundo anglosajón claro y además una cosa interesante de esta aceleradora es que ellos como tienen esto que se llama Movistar Arena que es un centro de eventos gigantesco es donde hacen el Ollapalooza acá por ejemplo como está dentro de este parque gigante estos proyectos que están acelerados en Bizarro Lab obviamente tienen un espacio donde ser probados con público real obviamente post coronavirus pero lo interesante siempre ha sido este enganche de que puedas salir de la aceleradora directamente a probar en un ambiente real y así validar y obviamente acercar mayor tracción y acercar inversionistas perfecto pues una semana más muchísimas muchísimas gracias por traernos lo que ocurre ahí en los estepas frías de Santiago de Chile que dejarán de serlo en breve y nos vemos nos vemos Oscar en 7 días no no en 7 días no nos vemos de vacaciones se me había olvidado es la primera semana de septiembre dos semanas vamos a estar bueno que descansen igualmente cuídate y bueno que hay que hay invitadísimos y de todas maneras se enterarán por comunicaciones de las cosas sí claro 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 bueno pues seguimos en contacto dos semanas para hacernos un resumen luego en septiembre en dos semanas volvemos con algo potente 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 hasta luego Oscar un abrazo hasta luego que estén bien chau bueno esta música alegre esta música que nos nos obliga directamente a a irnos a los mundos a los mundos de Quill donde está Daniel Peixey que está en Los Ángeles una semana más Dani estás por ahí muy buenas muy buenas hola hola qué tal Oscar qué tal Verónica pues aquí estoy otra vez aquí currando desde casa encerrado que llevo ya dos días que no veo el exterior te iba a decir que es los mundos de Quill o el día de la marmota porque es el mismo con las mismas gafas el mismo cajón abierto ahí al fondo ya pasa una semana voy a cambiar la camiseta hoy llevo una camiseta de Frozen pero bueno me encanta y nada pues cuéntanos dime dime no no que 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 nos tienes preparado preparado que quieres que pues nada quería enseñaros hoy una cosilla relacionada con el tema de la narrativa en realidad virtual vamos a ver si esto funciona vamos a poner aquí las las gafas pop funciona perfectamente se ve bien ¿no? bueno pues nada funciona todo sí en fin es lo que tiene la tecnología a veces funciona y todo es que es increíble esto es para los haters de la VR que dicen es que son muchos cables luego no funciona nada perdona estamos haciendo podcast en directo con micrófonos canales y mira como funciona todo sí 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 bueno sí a lo mejor hemos tenido suerte bueno la cuestión es que queréis el tema de la narrativa en realidad virtual creo que estuvisteis vosotros hablando hace un par de programas y me pareció súper interesante y nosotros aquí en nuestro grupo de Facebook de artistas virtuales pues también tenemos nuestras charlas y discusiones y tal muy interesante y quería un poco enseñaros esta pieza de Goro Fujita que es el supongo que conocéis el nombre es el digamos es el gurú maestro del dibujo en Quill ¿no? que fue el pionero el que empezó todo a testear la herramienta de hecho él trabaja para el estudio de Oculus ahí y él y él es el que va digamos siempre de cabeza ¿no? haciendo las mejores piezas las piezas inspirando al resto de los artistas y bueno esta pieza me pareció muy interesante fue un poco con el tema del día de la madre porque bueno de vez en cuando vamos haciendo un tema semanal y vamos a una manera de inspirarnos para hacer animaciones y esta pieza en concreto me pareció muy interesante en el tema de la narrativa en realidad virtual y cómo se puede contar una historia que suceda como delante tuya y creo que voy a enseñar lo más que seguir hablando para que veáis un poquito para la gente que no nos está viendo es un es un ganso o es una oca es un ganso la mamá patito con los patitos pequeños y según estamos viendo a esta familia de patitos vamos a volver al principio porque quiero destacar un par de cosas chulas hay una serie de elementos que pasan por delante nuestra y nos distraen un poquillo y vemos esas familias de animales y cuando volvemos a los patos han cambiado de escenario completamente y eso a mí me parece una genialidad porque es una manera muy interesante de contar una historia y de cambiar del escenario ahora vemos unos pajaritos y luego y dices ostras está muy guay porque utiliza la VR de una manera muy inteligente porque tú como espectador estás siguiendo a la familia de patitos y dices ostras estás delante mía te parece interesante y cuando vuelves y hemos cambiado completamente de escenario en realidad virtual y es muy chulo el truco que utiliza Kigigoro de poner elementos en lo que llaman en inglés el foreground la vista cercana digamos se está inventando transiciones directamente exacto eso estaba pensando y es una transición que ocurre ocurre fuera de la visión del espectador pero está hecho de una manera inteligente porque tú como espectador no miras el truco no lo ves no está claro o sea es un poco estoy sufriendo ahora mismo por los patos están pasando por una carretera exactamente esta escena es muy chula porque te da ya llevamos un viajecillo con los patos los hemos seguido durante todos estos diferentes escenarios y mola porque ya desarrollas una cierta empatía una pregunta Dani cuánto de complicado porque estas cosas que estamos viendo son muy profesionales o por lo menos muy chulas tiene una personalidad todo lo que estamos viendo increíble que eso te la da la experiencia pero cuánto de complicado es hacer esta película en Quill ¿es asequible el poder hacerlo o estamos entrando ya en en una gran producción? creo que Goro estuvo haciendo esto durante 12 horas él que ya sabe el que está familiarizado él es un es un profesional es súper eficiente el tío trabajando es muy bueno muy rápido y a lo mejor en menos de dos días el tío hizo todo este cortometraje digamos ¿cómo sería el movimiento del pato con las patitas que las va moviendo las patitas como si fuera caminando tú que eres un experto en Quill ¿cómo consigues animar eso de esa manera con este programa? si queréis si queréis en otro en otro programa si queréis lo que puedo hacer es en vez de enseñar una pieza es enseñar a lo mejor más o menos cómo funciona el programa por dentro como queráis pero antes de nada quería enseñaros simplemente para que veáis si no estoy mirando a esto qué es lo que pasa con el escenario vamos a mirar el escenario y ¡pum! cambia el suelo ¿ves? uy, esto es un bug esto no debería haber ocurrido es normal porque estamos sí, yo tenía la curiosidad de claro que al final tú tienes un desgrado de libertad te podrías poner a mirar a cualquier otro cambia el escenario ¿ves? ahí ha cambiado exactamente si no estás mirando a lo que se supone que es interesante por ejemplo ahora no voy a mirar a los pájaros ¿vale? y aquí entonces es cuando ves el truco claro debería desaparecer de repente ¡pum! y va cambiando y cambia directamente no es claro lo que pasa es que es un truco muy chulo porque tú no te das cuenta de ese cambio ¿no? porque tú como espectador estás interesado en ver a estos personajes que pasan delante tuya y estás distraído con esto y ¡pum! ha cambiado el escenario y esto es lo que quería enseñaros hoy que me parece una genialidad a la hora de contar historias en realidad virtual ¿no? como el creador se convierte en un prestidigitador ¿no? es como el mago que va distrayendo a la audiencia para que no vea el truco ¿no? y lo que decías tú de la animación es muy parecido a la animación tradicional esas patas que se van animando es la misma geometría repetida varias veces durante el tiempo y cada vez y una vez que la repites pues la cambias de posición la deformas ¿vale? como si fuese un poco plastelina es muy parecido al método de animación tradicional de stop motion ¿no? de animar con plastelina además es que es muy natural porque utilizas tus manos ¿no? en el mundo nunca deja de alucinarme en los mundos de Quill es algo que a priori y esto te lo digo te lo digo totalmente en serio cuando sale Quill y yo me lo instalo en casa la primera vez digo otra aplicación para pintar tonterías o sea porque en realidad la mayoría de los que no sabemos pintar claro estas aplicaciones pintas tres veces y luego ya pintas un coche el coche medio cuatro palos hay que tener un sentido espacial tremendo es lo que yo me di cuenta enseguida que tienes que tener un sentido de la escala y del espacio impresionante y si no lo terminas jugando a pixión un poco más me encanta es que todo tiene una personalidad propia en Quill es increíble es increíble fijaos que la hormiguita tiene hasta un chupete le ha puesto un chupetito minúsculo ahí a la hormiguita el goro que trabajazo es muy bueno el tío hombre lo habrá hecho en 12 horas claro yo me puedo tirar me puedo tirar hacen antes las pirámides que termino yo solo la piedra esa hay que tener hay que tener mentalmente claro pero esto ya entramos en el mundo artístico fijaos el bailecito este el bailecito de este bicho que veis ahí esto se hace capturando tu propio el movimiento tuyo de tu mano sabes puedes hacer este movimiento así con la mano y eso lo puedes aplicar a un personaje con lo cual eso como comenté la semana pasada ahorra un mogollón de tiempo a la hora de hacer animaciones así con personalidad madre mía yo se me está ocurriendo que vamos a hacer un ciudad permutación de los heavies estos de 3 horas que nos gustan sobre sobre el mundo de la animación y tú estás invitadísimo Dani si te apetece porque hay cosas que sobrepasan y de hecho igual podemos usar ese sí igual podríamos usar ese formato para meternos más en cosas técnicas claro yo estaba pensando incluso en tutoriales a mí me encantaría eso tener bueno Dani tiene tutoriales que Dani tiene unos tutoriales muy chulos o sea que bueno sería darle otro contexto porque es verdad que ahora en puerto cero tenemos el tiempo que tenemos y esto merece merece tanto tiempo es tan tan increíble tan bonito tan innovador tan todo que yo creo que necesitamos necesitamos más tiempo esto no quita para que estés todas las semanas aquí sí sí dentro de dos semanas a principios de septiembre queremos verte por aquí como podéis ver hay muchísimas cosas que enseñar muchísimas piezas además yo tengo aquí mis salvados mis favoritos y os voy a ir enseñando uno por uno y yo creo que todos valen la pena darles un vistazo pues haremos un día los 10 mejores mundos de Quill por Daniel Peixé y que la gente se entre y los rovianos nos cuenten o sea que que genial pues otra semana más que dejas el listón super alto esto no sé cómo lo vas a superar la semana que viene pero al final igual la semana que viene pongo una de mis piezas porque hasta ahora he puesto piezas de otra gente de otros artistas bueno pues si quieres en septiembre porque es verdad que a ti no te lo hemos dicho no lo estamos diciendo pero nos volvemos de vacaciones dos semanas es verdad nos vemos la primera semana de septiembre si volvemos porque yo en particular me voy a la playita porque necesito salir estamos entre la ay te voy a hacer un reto te voy a lanzar un reto Dani a ver si en estas dos semanas puedes hacer una micro animación de Puerto Cero puede ser una caricatura de Oscar puede ser porque mía no sí yo qué sé el plátano el plátano la banana esta con las gafitas estaría simpático y lo metemos de cabecera y lo metemos de cabecera y además ya hablaremos de un montón de cosas o sea que nos vemos nos vemos en dos en dos semanitas si te parece vale en dos semanitas nos vemos entonces y a lo mejor tengo la caricatura no sé todavía bueno ya veremos si me da tiempo dejando de ver es en vacaciones a la gente sí perdón muy bien es verdad que yo también tengo que ir a la playa un poco pues olvídate en septiembre aprovecha los ángeles pues muchas gracias Dani un abrazo muy grande muchísimas gracias hasta luego chicos chao chao bueno después de los mundos de Quill toca darle voz a los rovianos a todo lo que ha pasado durante la semana en el foro que es lo más leído que es lo comentan que es los que se han insultado a quienes hemos echado a quienes hemos dado la bienvenida casi cumpleaños fiestas y para todo ello está Ramón como todas las semanas andas por ahí ¿verdad? sí sí muy buenas muy buenas a todos hola hoy he elegido hoy he elegido una foto de la que estoy probando en Real Light esa es de nada esa es de nada esa es del año pasado sí he avanzado un poquito y como os digo aspecto de gafas de sol como podéis ver que se pone a la venta la semana que viene y por eso la he traído en Corea en Corea del Sur a un coste cercano a los 300 dólares solo visor para usarlo como el compatible o 500 si es con la petaca externa que lleva el procesador y yo con ganas de ver este bueno como ha evolucionado desde el año pasado este dispositivo que me dejó muy buenas impresiones en 2019 y yo creo que la realidad aumentada de consumo pues ya está aquí bueno con este tipo de visores sí señor qué guay no te voy a decir nada de la foto aunque a mí las en real siempre parece que estás que están mal colocadas siempre sí es verdad que parece que estuvieron como por encimilla y no y no porque todo el mundo las tiene así no es que Ramón se haya equivocado tienen una pieza que se posiciona así yo supongo que es por el tema de la distancia para que veas bien el efecto pero sí es verdad que se te ve por el lado un poco loco todavía no son tan fashion pero se empiezan a acercar o sea estamos ahí mejor que las Magic Lips desde luego no no sin duda para ir por la calle con esto es menos aparatoso menos que otras cosas que Olones 2 os encanta más efectivamente sí sí pues venga vamos con qué es lo más leído sí sí damos paso paso al primer apartado que son las noticias más leídas donde esta semana como no la que ya habéis comentado antes Hitman 3 VR está en lo más alto y es que el showcase de Sony nos dejó un gran anuncio además de la fecha de llegada a PlayStation VR de Vader Immortal que es el 25 de agosto y en segunda posición tenemos una encuesta de HTC realizada a distintos desarrolladores en la que cabe destacar que 4 de cada 10 compartió que su mayor preocupación era el costo del hardware para los usuarios finales o sea para los rovianos que sean desarrolladores ya estamos algo que choca con el reciente movimiento de que la versión más barata de Cosmos la Play o el Play con solo 4 cámaras será finalmente para empresas eso no entiende en días eso es que se están quitando del consumidor yo creo o sea deberían a lo mejor dejar de pero que se llama Play ya 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 pero bueno anda que no ha tenido movimientos HTC eso es bueno o sea lo anunciaron para el usuario final ya han regulado o sea pues bueno decisiones que toman en base a como está el mercado y que todo el mundo está esperando Reverse G2 y están viendo ahí que Cosmos nos está tirando y bueno está en mi opinión un poco y en tercer lugar tenemos a Tarzan VR y su tráiler en realidad en realidad mixta que a más de uno le ha provocado alguna carcajada sobre todo por la parte final tengo amor-odio tengo amor-odio con este tráiler ahora os pregunto la aventura de los creadores del exorcista VR va a ser de nuevo por episodios tendrá 3 llegar a final de año a PC y Playstation VR luego antes de que os pregunte sobre esta en cuarta posición se encuentra el anuncio de la disponibilidad de la nueva Sky Room VR de Ubisoft que es el príncipe de Persia la daga del tiempo una experiencia cooperativa para cuatro jugadores que podemos disfrutar ya en ciudades como Almería, Sevilla, Barcelona, Madrid Valladolid, Santiago y Compostela y otros lugares del mundo y luego finalmente está Alcove que es una aplicación gratuita que llega el 20 de agosto a Quest y que se centra en las reuniones familiares facilitando un lugar virtual donde jugar al ajedrez ver vídeos escuchar música o incluso relajarnos con la familia en este caso y bueno ahora sí os pregunto ¿qué os parece a vosotros el trailer de Tarzan? VR Empieza Desde luego es para compartirlo o sea yo me acuerdo que según lo vi fue como madre mía voy a tener algo de lo que hablar en la hora de la comida y compartirlo con los compis aquí o sea se lo he enseñado a todo el mundo es curioso porque está como súper currado pero a la vez es como que no consigue lo que lo que quiere conseguir es maravilloso y es terrible al mismo tiempo que no ha visto el trailer cuando tú ves el trailer normal y corriente no el mixto el normal y corriente no está mal yo es que ese no lo he visto claro pero el problema es cuando lo mezclan con el mixto que es un oficinista que está con el agua a la mitad y que le llega por el ombliguito que se quita la camisa que se quita la camisa hay un componente ahí sabes no sé como el anuncio Coca-Cola aquel el hombre que llega a salvar el universo músculo pero luego también tiene una chica pero incluso cuando hay un momento en el que sale del agua con un cuchillo en la boca pero es que raspa porque es cutrillo para estas cosas son un poco cutrillas entonces la experiencia XR debería ser otra cosa creemos a ver es que el tema con los vídeos de realidad mixta es eso que pueden ser muy molones o no bueno Tarzan VR ahí queda ganas de probarlo y ojalá que esté bien hecho y que no hagamos tanto el ridículo como el que hizo los actores en el mixto pero bueno os lo dejamos ahí verlo eso verlo vosotros y luego nos contáis correcto y entramos en lo más comentado esta semana lidera un tema sobre el visor HPRB G2 del que habéis hablado antes también y otro conocido en la lista es Microsoft Flight Simulator donde Titan VR continúa compartiendo muchos de los impresionantes vídeos y anuncios de este esperado título luego también están el gran anuncio de Hitman VR y la encuesta de la semana pasada que luego veremos así como un tema que aunque no es de realidad virtual en sí puede ser digno de citar y es sobre los vídeos de música que nos gustan o sea es un hilo para compartir vídeos de música que nos gustan y conocer así los gustos de otros usuarios de la comunidad que se animen por supuesto a compartirlo porque habrá algunos que no quieran dar a conocer sus gustos musicales ¿no? y ya yo os animo a todos a vosotros también aunque no sea VR pues también es una forma de pasar el rock yo creo que a los rovianos les gusta el rock ¿no? como a ti ¿no? yo creo que no a ver a ver qué sale luego de momento ¿qué está saliendo Ramón? la verdad es que no he tenido tiempo de explorar todos los vídeos porque hay unos cuantos hay bastantes ya que han puesto y en este caso es Félix el que ha creado el hilo y bueno ahí me pillas porque no he tenido tiempo estoy de vacaciones de confesar a la mierda no me liéis bueno pues las escuchamos durante las vacaciones y luego damos ese perfil musical de los rovianos lo normal por edad es otra cosa el rock es para gente viejuna como yo o sea que vamos a tener que cambiar la cabecera y vamos a tener que poner algo más moderno bueno pues en este caso en el tema de la comunidad que es el siguiente apartado esta semana quiero destacar un tema creado por MESNIT y bueno no es por el hecho en sí de lo que ha hecho que también tiene su mérito pero más bien para animaros a todos a compartir vuestras modificaciones pues sirven de inspiración para otros y que así la comunidad se beneficie y tengamos una lista de modificaciones de visores en este caso MESNIT básicamente se ha impreso un soporte que ya existía para acoplar unos auriculares a Quest que ha comprado suelto y también ha tenido que hacer ahí una soldadura para ponerle cable porque ha comprado solo lo que son los auriculares y logrando así mejorar el sonido de Quest que viene de serie con los altavoces y esta solución pues bueno no es nueva y de hecho yo conozco a mucha gente que la ha hecho con RIFS la de imprimirse un soporte y demás y bueno siempre lo que os digo lo traigo por animaros y bueno dar las gracias también a MESNIT por compartirlo y que eso entre todos y tal pues como ya hicimos en abril con aquella encuesta de modificaciones de confort para Quest que la tenéis en la web pues siempre de siempre es interesante ¿no? hay como el Alostrap la diadema ¿no? esta que venden es muy interesante para Quest pues seguro que alguno tiene algo que nos sorprende y eso animaros a que lo compartáis porque yo imagino que vosotros también habréis hecho alguna chapucilla por ahí ¿no? yo tengo impreso mil cosas lo único que yo estaba pensando cada vez que veo esto es gracias a Dios que está la comunidad para arreglar los problemas que nos dan los fabricantes es así o sea no se puede consentir que te compres un visor y que no venga con auriculares que no pero bueno para eso están las impresoras 3D para eso está el ingenio de los rovianos para traernos lo que las marcas nos tienen que traer y lo dejo ahí seguimos muy bien pues llegamos al apartado final ya tenemos los resultados de la encuesta sobre el tamaño en metros de nuestra zona de juegos de realidad virtual antes de nada indicar que soy consciente de que era un tema difícil de medir por la gran cantidad de posibilidades ¿no? no todos tienen un espacio de 2x2 sino que es de 1, algo por cuántos ¿no? y se hace difícil y bueno que he escuchado vuestras sugerencias y las tendré en cuenta para futuras encuestas y ahora bien en base a vuestras respuestas el gran ganador es la opción de 2x2 metros con un 54,44% o sea más de la mitad en la que había casos que aunque no llegaban se quedaban muy cerca de dichos valores porque lo comentaban luego en los comentarios y muchos usuarios pues cuentan con muebles en su zona de juego lo que limita la movilidad caminar pero luego también comentan que si son mesas o algo así pues siempre las manos pueden llegar más allá ¿no? y luego la opción de 2x2 le sigue la de 3x3 luego la de 1x1 después la de más de 4x4 y ya la de 4x4 y ya bueno ¿qué os parece en estos resultados? que es lo esperado en el mundo de ciudad que vivimos 2x2 tener más de 2x2 en una ciudad es prohibitivo por eso estoy pensando que quien tenga más de 4x4 uno yo creo que es Gaby porque Gaby juega en el pantano Gaby tiene 50.000 por 50.000 hectáreas pero el resto Jorge tú no estás en 4x4 tú no tienes más de 4x4 estoy pensando en quien narices tiene yo he visto comentarios del anterior Portocero que decían que tenían su propia habitación VR uno de ellos y todo yo tengo mi propia yo me decía que el vecino me decía y aquí vas a poner un sofá y tal y yo les dije que sí para no explicarle que no iba que veis vacío que no quería nada que ya era virtual yo todo pero está clarísimo que los juegos desarrolladores si estáis viendo esto si os interesa lo que piensen los usuarios los juegos hay que empezar a pensarlos sobre todo en 2x2 2x2 yo creo que es no más porque ya más la gente se va a caer por la ventana y no menos porque si es menor de bueno si estás en 1x1 que vives en una nevera entonces difícilmente vas a poder realizar cosas con las manos entonces el punto dulce está claro que está 2x2 y luego 3x3 y si tienes 4x1 si tienes más de 4x4 yo realmente no sé qué haces con las gafas puestas porque es que vives en un palacio con lo cual ya vives en una realidad alternativa ya no necesitas gafas ya eres eres un jeque árabe así que disfruta ya veremos cuando los vistores lo admitan o lo soporten bien a la gente en la calle hay parques o zonas habilitadas igual que en un parque hay una zona con columpios pues una zona de VR o igual que alquila un campo de futbol sala o lo que sea pues algo así yo de hecho me suena de que de haberlo leído también en el foro alguna vez de algún usuario compartir la idea y seguro que llegará pues yo creo que sí que bueno por mi parte en centros comerciales seguro lo voy a proponer a la Comunidad de Madrid se lo voy a proponer ya verás tú dónde me van a mandar pero bueno buena idea Robianos y muchísimas gracias Ramón también te lo decimos a ti hasta dentro de dos semanas no hace falta preparar nada sí sí me despido disfruta de las vacas con parte eso es y muchas gracias igualmente que disfrutéis todo y volvemos un abrazo volvemos en septiembre un abrazo un abrazo Robianos chao un abrazo pues de nuevo bajamos yo ya no sé si bajamos subimos yo creo que tiene un telefonillo llamamos al telefonillo y le decimos bibliotecario binario ¿está usted por ahí? estoy estoy yo en cuanto estupo la sintonía de mi sección me teletransporto donde haga falta arriba, abajo, en medio delante o detrás jolín tienes una nave con telefonillo eso es súper moderno es una nave está claro es una nave no sé no habéis dicho que nos vamos de vacaciones está preparada y cuando acabe esto lanzadera y a otro planeta ya fray puñetas ves como te decía que Gaby tenía el bibliotecario binario tenía más de dos metros cuadrados y más de ocho claro en el metaverso todo es posible tiene una nave ahí industrial tiene una mansión y seguro que se le queda pequeño la próxima en un yate ¿vale? venga lo intentaré lo intentaré no soy yo muy de agua malo para los circuitos oye no sé si recordáis allá por el año 2016 de una experiencia que se llamaba cuanero no sé si la llegasteis a probar cuanero a mí no me suena de nada macho no eso era con el tiempo esto hoy va a hablar de la segunda parte que se acaba de publicar hace apenas un mes este verano es segunda parte entonces por poner en antecedentes podemos ver primero cómo era ese cuanero el uno que era un proyecto de unos estudiantes que jugaban un poco a ser la película Minority Report en el sentido de que tú tenías imágenes de un evento real que podías ver a través de un caso de realidad virtual o de realidad aumentada en el caso de la película y podías rebobinar o retroceder o avanzar y ver cada escena desde un punto de vista diferente o sea Invisible Hours en versión cuanero exactamente un poquito de Invisible Hours también otro poquito de Under Presence la parte de la aventura en el barco que estamos hablando de 2016 mucho antes de estos programas pues ese cuanero fue un proyecto de unos estudiantes de Los Ángeles que se quedó en eso en una demotécnica en un proyecto en una sola escena pero tuvo su repercusión en su momento tuvo su éxito buenas críticas y decidieron que mientras terminaba la carrera iban a sacar adelante Juanero 2 la segunda parte pasó 2016 pasó 2017 pasó 2018 se seguían recibiendo noticias de este proyecto pero de repente se cortó la comunicación en Twitter en las redes sociales no se sabía nada de qué había pasado con Juanero 2 y de repente aparece la aplicación el juego Juanero 2 gratuito dije no puede ser ¿qué es esto? pues es en parte algo bueno y en parte algo malo eso te iba a decir la parte de la mala noticia es que el proyecto no ha terminado es decir no es un juego completo se ha quedado digamos solo en la primera fase en la primera misión del juego la parte positiva es que lo vamos a poder jugar y de forma gratis los desarrolladores al final pues terminaron la carrera a cada uno le salió un proyecto o un trabajo en un país diferente no pudieron ponerse de acuerdo para terminar lo que habían empezado y dejaron el proyecto un poquito ahí muerto hasta que han decidido oye ya que estamos ahí y nos lo procuramos mucho estáis viendo ahora imágenes pues del escenario estáis viendo imágenes de personas que fueron muy currado muy muy currado tenéis que probarlo o sea si estáis esperando a que salga al final de este año low-fi o a jugar Cyberpunk 2077 en realidad virtual pero a lo mejor en 2077 o sea si tenéis ganas dvr cyberpunk tenéis que probar cuanero 2 y tú crees tú crees que hay que jugarse nos hacemos un cuanero 1 y luego un cuanero 2 o tiramos al cuanero 2 si, si, si no primero el cuanero 1 para que veáis el cambio cuanero 1 estaba muy bien bien de gráficos para el 2016 sonido espacial era bastante alucinante en años hace cuatro años pues manipular el tiempo en realidad virtual una escena normal de un juego de guillares que se complica una explosión gente que cae al acantilado de la ciudad poder retroceder y ver por qué había pasado eso porque al final tú eres un detective que tiene que averiguar por qué ha ocurrido ese accidente en cuanero 1 y en cuanero 2 ocurre lo mismo en cuanero 2 eres un cíbor bueno no eres un cíbor tú eres un detective que está contemplando una escena en la que hay un cíbor que está arreglando su mano sintética otros tapizan en una esquina en otra esquina hay un sacerdote que hemos visto en esas imágenes pues hablando con otra persona sentándose en una mesa alguien le pasa una nota a una chica y de repente aparece una especie ¿cuánto tarda? ¿cuánto tarda guanero 2? ¿cuánto nos puede llevar a jugarlo? pues lo que es la escena digamos real entre comillas dura cinco minutos el verla pero claro después colocándote en otro el escenario rebobinando acelerando el tiempo escuchando las conversaciones quizá como el sonido es espacial quizá estabas en el lado izquierdo de la mesa y no escuchas el susurro del personaje del lado derecha entonces te teletransportas o movimiento libre al lado de la derecha rebobinas la escena y escuchas otra vez la conversación yo ya sé que claro como tengo que analizar esto le dedico más tiempo de lo normal a mí me ha llevado una hora yo creo que más de media hora la gente no creo que vaya a disfrutar de guanero 2 porque al final es una experiencia un poco pasiva el juego ha pensado que tuviera también interacción manipular cosas tal pero claro eso se quedó un poco pues en el cajón ahora mismo es simplemente contemplar una escena desde distintos puntos de vista pero simplemente por el espectáculo visual que es o sea ver los personajes los gestos que se nota que se han trabajado con captura de actores porque es que son perfectos y estamos hablando de un proyecto de estudiantes de hace dos años eso es lo guay que se le ocurre en tanto pues una pena que al final no tuvieran la fuerza porque al final yo creo que eso es que eran muy cracks y los cogieron otras empresas y entonces ya no había forma de aquel proyecto de estudiantes terminarlo pero vamos que les debió de ir muy bien si ya no pudieron terminar este saludo me alegro por ellos pero es una pena que luego estas historias se queden por ahí colgadas a ver que nos ofrecen las empresas ahí está yo he ido ahí intentando porque este grupo de chicos se llamó en su día Laser Voice 3000 la verdad es que parece casi una banda más que un estudio de desarrollos de videojuegos los Laser Voice 3000 yo a través de sus antiguas cuentas de Twitter y Facebook he ido pues pillando quienes son ellos y los estoy siguiendo en redes sociales a ver en que están trabajando porque siendo estudiantes consiguieron mover gente y este proyecto que por desgracia no ha llevado a su fin pues es que estoy deseando saber que van a poder enseñarnos pues dentro de un año dentro de dos o dentro de tres o quizá tengan ya algo a punto de salir que guay pues yo espero que no pase lo mismo con con lo-fi por favor que no pase lo mismo con lo-fi sabes que al final saquen un juego que no saquen una experiencia estoy un poco cansado de estas experiencias y esto es lo mejor que has podido encontrar dentro de experiencias ¿no? pero es verdad que hay juegos que apuntan maneras y que luego se queden en solo una experiencia y dices que pena pero claro es que es un pastizal y hay un montón de gente estos primeros programas estoy teniendo todas experiencias gratuitas y el problema que tienen es pues que se quedan en experiencias o que no llegan al nivel pero a partir de septiembre prometo traeros juegos o experiencias raros minoritarios que aunque haya que pegar merezcan la pena bien bien pues una semana más a ti sí que te lo decimos nos vamos de vacaciones dos semanas pásalo bien con tu nave espacial pásalo bien viaja mucho eso es a los mundos del metaverso Gaby muchas gracias hasta septiembre hasta pronto hasta septiembre momento para escapar del calor y meternos en el fresquito que hace bajo tierra y meternos en la madriguera para que nos traigas de qué se ha hablado en el mundo del arte en el mundo que no es de matar a nadie ni el mundo de la imaginación en la VR y en la R uy pues te va a sorprender lo que encontraron en la madriguera de esta semana le ha arrancado la cabeza un zombie pues casi no me diga a ver te cuento en este último episodio de agosto os traigo un poco un mix vale porque hay una noticia para la sección de la música digamos y he cogido esta vez sección deportes pues claro los deportes siempre son agresivos de alguna manera competencia tal bueno vamos a empezar por la música porque os sonará la empresa la plataforma de Wave porque ya os habíamos hablado de ella en otros episodios de Puerte Cero con John Legend que incluso me marqué ahí una mini canción pues bueno esta plataforma que parecía que estaba como más centrada en realidad virtual estrenó el pasado 7 de agosto una experiencia para el cantante de Weekend a través de la red social TikTok y era una experiencia de realidad aumentada de 20 minutos de duración y con 5 canciones la verdad es que a ver como nos tienen acostumbrados en The Wave la experiencia contó con unos visuales súper currados muy bonitos y lo interesante también que esto sí que no tengo visuales para enseñarlo porque había un vídeo pero lo quitaron por derechos y demás y luego había otro de LinkedIn que había compartido Katie Hackel que no se podía conseguir pero el caso es que tenía interactividad o sea había momentos donde tú tenías que elegir entre dos opciones ¿sabes cuál fue la primera? a ver que el cantante chupara o no un sapo una rana Virgen Santa estamos podridos por dentro ¿qué votó la gente? hombre claro obviamente entonces el avatar de The Weekend cogió y lamió el sapo y pues empezaron los visuales más bizarros y fue muy chulo pero luego también pues a la hora de había como 30 segundos en los que el público decidía antes de la siguiente canción un poco lo que iba a ocurrir visualmente con las canciones había uno de fuego rayos para desencadenar eso visual más allá de chupar un sapo para que sea la primera es como una decisión súper difícil la verdad pero bueno me pareció muy curioso y además el cantante adelantó el fragmento de una canción inédita contó con la participación de otro cantante que se llama Doja Cat te puedes imaginar que el avatar estaba pues obviamente como un gato así que nada estuvo bastante guay y al igual que el de John Legend este también sirvió para recaudar fondos para una organización benéfica en este caso que se llamaba Equal Justice Initiative y era un poco también en favor de la equidad racial poner fin al encarcelamiento masivo castigo excesivo en Estados Unidos y consiguió recaudar en el día del estreno 350.000 dólares eso es una pasta porque se da mucha gente audiencia de 2 millones de personas toma ya o sea que súper interesante que ya esto como en la madriguera traemos estas experiencias es que a lo mejor a los rovianos nos pasan desapercibidos pero que tienen una repercusión en el mundo real más allá de los videojuegos esto estaba en un montón de medios se han hecho eco de esto muchísimos medios de comunicación sé que se van a quedar con lo del sapo pero bueno sí los rovianos se quedarán con lo del sapo pero no pasa nada y bueno de hecho están ahora compartiendo de nuevo la experiencia en Twitter en Facebook como los siguientes días no puedes ya donar pero puedes comprar merchandising de lo que era la experiencia y tal no es virtual como lo que hemos hablado de los avatares y tal pero no sería mala idea para las próximas y bueno y ya pasando a la segunda curiosidad que os traigo que como os decía venía del mundo deportivo os voy a hablar de dos competiciones muy diferentes pero con algo en común que es los juegos de realidad virtual que requieren de esfuerzo físico ahí sí bien bien lo primero mal lo segundo sí pero es verdad que una de las cosas más interesantes de la realidad virtual es que sí que nos obligan un poco a movernos a interactuar con esos espacios entonces por una parte el próximo del 3 al 12 de septiembre se disputarán diferentes torneos de juegos de realidad virtual deportivos y no tan deportivos en la Virtual Fitness Summit con un premio que esto es lo interesante de 25.000 dólares pero el premio debería ser que bajas de peso no que bueno sí seguro pero lo curioso es que esta es la colaboración más grande entre estudios de realidad virtual y el mayor premio acumulado hasta ahora en un evento de realidad virtual en línea ¿qué tipo de juegos se puede competir? pues Audio Trip Fit XR Creed Rise of Glory The Walking Dead Saints and Sinners y bueno la verdad es que esto viene de una cumbre que había montado un tío que se llama Ryan Burningham que se llama Virtual Athletic Leaks que tiene relación con la segunda noticia que os voy a traer entonces bueno los clasificatorios para algunos torneos comienzan esta semana así que ya sabéis Robianos es un plan estupendo de verano unas olimpiadas en juegos VR en las que molaría tener estos representantes a ver qué representante Robiano nos tendríamos en esos juegos sería curioso pues tú eres bueno en alguno de estos juegos a nivel competitivo yo moviéndome no a mí bueno yo sentadito en mi nave espacial vale ahora si tengo que hacer yo creo que en el del boxeo no se me daría mal pero bueno sería cuestión de verlo pero bueno como a nosotros lo que nos gusta es un poco esa fantasía y especialmente a ti Oscar tus favoritos los zombies pues si queréis una versión más distópica de estos juegos olímpicos podéis apuntaros a ver The Apocalypse Games que a mí como me encanta el apocalíptico pues fue como oh Dios mío es una competición esto sí que es más de youtubers y twitchers que se llevará a cabo en el mundo de Walking Dead Saints and Sinners y que básicamente consiste en alcanzar esas medallas de oro mientras se enfrentan a unos interesantes retos olímpicos apocalípticos esta competición empezó el 12 de agosto y tendrá atletas compitiendo en cuatro categorías la primera no puedes sentarte a jugar al ajedrez con los zombies no no mira te cuento como son la primera es arco vale entonces aquí es como mi personaje favorito Walking Dead que es Daryl pues tienes que demostrar tu habilidad meterle el arco por el vale sí matando zombies a flechazos venga la segunda categoría es el Walker Basketball o baloncens zombie como me gusta a mi llamarlo que podría ser perfectamente un juego en sí mismo o sea básicamente tienes que matar zombies vale y a la vez que los matas les tienes que cortar la cabeza y encestarla wow exactamente y obviamente pues cuantas más cabezas de zombies pues encestes mejor la tercera es maratón o matatón bueno da igual dejo ya los de los chistes que no es lo mío matatón y básicamente consiste en aguantar vale es enfrentarte a hordas de zombies 20 niveles de hordas que te vienen cada vez más y aguantar lo máximo posible y por último tenemos la categoría que se llama figure slaying que la verdad es que no he encontrado una traducción normal pero es una categoría como más artística es como ay que bonito te voy a matar o ay que originalmente voy a abrir una cabeza unas tripas o lo que sea es básicamente formas bonitas o originales de matar a zombies y tú dices que a esto la gente se apunta ¿no? sí, sí Robiános nos tenemos que hacer mirar de verdad a ver lo curioso de esto es que está utilizando a figuras de youtubers y de streamers que ya tienen su público y demás entonces yo creo que es una forma muy interesante de utilizar un poco como Fortnite hizo con el Travis Scott pues estos están utilizando estos youtubers para hacer esta vamos a mí me parece una forma de mantener viva esa plataforma ese juego muy interesante y la verdad es que yo quiero verlo habría que hacer un festival de psicología ¿no? o sea estoy intentando procesar todo lo que has contado todas las formas de matar que te van a dar premios y digo me estoy haciendo mayor me estoy haciendo mayor para esta VR yo admito que este contenido es un poco hardcore para la madriguera pero a mí sí me gustan los zombies es que ahora mismo la madriguera lo que veo es una mano de zombie saliendo de la madriguera se ha oscurizado en este último programa pero bueno básicamente si queréis participar podéis grabar vuestro clip y enviarlo a The Virtual Athletic link que hemos comentado antes y bueno podéis ver en canal de YouTube de Skybound y en los perfiles de los influencers de hecho hay dos que hay uno este sábado y otro el lunes entonces bueno yo creo que con esto terminamos esta oscura madriguera que en otros días vendrá con más colorinchis y terminamos nuestro último programa de agosto que penita no quiero terminar hablando de zombies no quiero terminar vamos a terminar hablando de lo bueno que es una realidad virtual en verano me voy a llevar las quests la he cargado de aplicaciones me la voy a llevar a la playa para que vamos a estar en Pequite Comité por el tema del COVID pero con familia muy muy cercana que hemos estado muy cerquita estos días les voy a poner uno detrás de otro todos los juegos de puzles que tengo metidos en el quest para divulgar para divulgar que guay mola mola y ya está con esto yo creo que vamos a dejarlo ahí arriba alguna de zombies caerá dejamos dejamos ahí arriba el mundo virtual del metaverso os damos las gracias por vernos un día más las gracias a Jorge que está de nosotros hasta el moño va a acabar odiando la realidad virtual como sigamos así pero bueno tienes dos semanitas ahora para irte a la playa y ponerte rascarte ahí bien y nos vemos de aquí a 14 días en los mundos del metaverso de Puerto Cero chau 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 ¡Gracias!